Se da la partida de la segunda del programa. Inmediatamente André y Loco Pegasus buscan la punta. Va quedando Loco Pegasus adelante en el segundo lugar, mejorando por el centro de la pista Bolliur. En el tercer puesto dejaron a André en el cuarto lugar, Agua de Mayo. Más atrás viene ubicándose el gran timo a continuación, Wicked Story. Han recorrido así los primeros 400 metros. En la punta marcha Loco Pegasus. En el segundo lugar ha quedado Bolliur. En el tercer puesto, Agua de Mayo. En el cuarto lugar, Wicked Story. En el quinto puesto, André y sexto el gran timo. En el último puesto han dejado a Truan. Así se van acercando a los últimos 1.200 metros. Es Loco Pegasus el que marcha en la punta. Segundo, Bolliur. En el tercer puesto, Agua de Mayo. En el cuarto lugar, Wicked Story. En el quinto lugar, mejorando Truan. A su costado, André. En el último puesto, el gran timo. De esta manera se acercan al poste de los últimos 800. Loco Pegasus es el que marcha en la punta. En el segundo lugar, Bolliur. En el tercer puesto, Agua de Mayo. Están en la última curva. Es Loco Pegasus el que marcha en la punta. Loco Pegasus llevando tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar, Bolliur. En el tercer puesto ha quedado Truan. De esta manera, ingresan a la recta final. Loco Pegasus en la punta. Loco Pegasus llevando tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar va quedando Truan. En el tercer puesto, Bolliur. En el cuarto lugar, Agua de Mayo. Último 150. En cuenta avanza Truan por fuera para igualar y dominar. Truan ha quedado en la punta. En el segundo lugar, Loco Pegasus. Truan adelante, cuerpo y medio. Dos cuerpos de ventaja. Y ganó Truan. En el segundo lugar es para el gran timo. Tercero, Agua de Mayo. Cuarto, Loco Pegasus. Luego finaliza Bolliur. A continuación, Andrey. En el último puesto, Wiccan Story. Gana la segunda carrera del programa. El número dos, Truan. Con Jonathan Valdivia.